¡Hola devastadores! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero anden muy bien. Y bueno, como ya vieron en el título, voy a hablar acerca del Artillero Relámpago O el Artillero Rayo, como se le conoce en inglés El cual, muy a lo personal, siento que es de las unidades que me gustan Porque vienen con cualidades que le dan un perfecto balance No es la cosa más rota, no confundamos balance con roto Porque son cosas totalmente opuestas Pero en sí en sí, la unidad me gusta No es la cosa más eficiente del momento Pero siento que me encantaría ver más unidades que lleven un poco más este ritmo Y también las habilidades Pero bueno, vamos a hablar acerca de la unidad Tiene un concepto interesante Tiene 22 millones en platino Que no está para nada despreciables Siento que pueden llegar a extender su tiempo de vida hasta cierto punto En combinación también con sus dos habilidades El cual es una barrera de tres atributos Y también un poquito de evasión También la unidad en sí Tiene un poquito de ataque corto El cual realmente no nos importa Lo que nos interesa es más el ataque especial Porque el ataque corto, más o menos Tiene 99 mil Que pues, es multi-hit Eventualmente si le golpea una unidad Este, le suma Se va aumentando Esto es muy eficiente contra unidades paralizadas Que precisamente para eso va O sea, se concentra en buscar el stun Y con sus ataques meter daño Realmente la unidad en tema de daño Se podría decir así No es la cosa más rota Mete un daño normal Que puede sumarse Dependiendo de las circunstancias Y también dependiendo de Contra qué unidad se está enfrentando Como también puede perjudicar Pero bueno, eso lo comentaré más adelante Pasando al ataque especial Que pues es uno de los más fuertes Este está en un millón O sea, está más o menos Un milloncito Me encantaría que SNK Este, ponga los números más grandes O que no use números tan Muy similares Porque yo aquí puedo ver un millón Pero alguien puede ver 10 millones Entonces SNK Por favor, arregla esto Ya pasando a las resistencias Podemos ver que aguanta bien El atributo bala y fuego Pero el atributo bomba Lo recibe daño de manera normal O sea, que si lo golpeo con 10 Le va a pegar 10 En cambio de los otros Si me pegan con 10 Me va a bajar 8 O sea, más o menos como anda El tema de las resistencias Si son nuevos Véanse mi video de resistencias Ahí lo explico súper bien Lo mejor explicado Y bueno, ya pasando a las habilidades Vamos a ver cómo queda Pero vamos a tocar un poquito El rango Los otros rangos Con las habilidades Bueno, con los ítems De la quinta habilidad Podemos ver que en ahorita Quedan 21 millones No se mueve nada Y supongo que no se va a mover En los otros rangos A ver, no se mueve Para nada Y en platita Vamos a ver cómo queda 20 milloncitos ¿Cuánto era en platita? A ver, 22 Pierda 2 milloncitos No es como que pierda mucho Y pues en el tema de los ataques 900 mil O sea, sigue siendo el mismo millón Rango de millón Ahora sí, vamos a quitárselos A ver cómo queda Madre santa por ver esos números Creo que se va a quedar Como en la mitad Eh, viendo ya esto Me duele Me duele 13 milloncitos Efectivamente pierde la mitad Eh, ahorita queda en 14 Y en platino queda en 15 Siento que en ahorita La podría hacer Vamos a ver cómo quedan los daños Eh, ataque especial 849 mil Y ataque largo Pues 67 mil Entonces Yo creo que podría ser funcional En oro Si no le quieres poner esto Pero si le quieres poner esto Hasta en plata Papi Lo dejas en plata Y le metes esto Y ya estuvo Dejas el evento No sé qué evento vaya a venir Por lo que yo veo Va a venir en evento Poe O evento lineal Entonces Dependiendo de qué evento sea Pues lo podemos potenciar Y habiendo las habilidades En la lista de habilidades Tenemos un aumento de HP En un 128% Habilidad normal Luego tenemos El aturdimiento En un 34.5% De porcentaje Luego ya tenemos La barrerita Que les había comentado Contra los 3 atributos En un 51.8% Que pues le ayuda bastante Y pues ya para finalizar Tenemos 34% De esquivar Y pues también Realiza un ataque Al esquivar Y bueno Creo que a esta unidad Lo único que le faltaba Era anti-stump Y era la cosa más molesta Del meta Lamentablemente el CNK Elige entre una cosa Y la otra Y pues termina eligiendo Una evasión También con un ataque El evadir El cual no está mal Sigue metiendo un buen daño Sigue defendiéndose bien La unidad en sí La barrera le protege De maravilla O sea Pese a que Tiene 21 millones Eventualmente El daño masivo Ya le empieza a cobrar factura Y unidades que le meten daño Pues horriblemente Entonces Creo que A pesar de todo esto Sigue siendo susceptible La unidad en sí Está muy enfocada A combinarse Y aprovechar Bueno El aturdimiento Que para eso va más Ya sea que te aturde Y te meta daño Con las ametralletas Que no es mucho daño Pero eventualmente Son muchos hits Entonces eso se puede sumar Y puede llegar a ser muy molesto Contra algunas unidades También esto puede ser negativo Porque si le pegamos Algo que es mucho multi-hit Pues estas unidades Se van a locar Ejemplo Escudero Futurista Ejemplo Marilla Ejemplo Agrega cualquier tipo de unidad Que se vuelva loco Con stun Y pues también otra cosa negativa Que viene ya con su ataque especial Es que pues Tiene un rango de daño Que puede llegar a conectar Pero solamente son como 3 4 golpes Que a lo mejor a los pequeños Ni les pegue A lo mejor le pegue uno A lo mejor nada Porque lo pueden esquivar En el caso de unidades grandes Ahí es como que va a conectar Un poco mejor Va a meter un poquito más Pero también puede darse el caso En el cual pues no suceda Entonces O también que sea un daño Realmente muy nulo Para esa unidad Porque hacemos unidades Que vienen con 20, 30, 50 millones Que 4 millones Que son para esas unidades Entonces Es más como para un desgaste Puede aguantarte bien Puede aguantarte mal Es circunstancial Esta unidad Si hay que decirlo Me duele decir Que es circunstancial Porque pues Este Tiene buenas cualidades Para defenderse Pero aún así Con todo eso Este El meta es tan agresivo Que unidades de ese tipo Se quedan muy atrás Por eso Es lo único que no me agrada Del meta Que se aloca de un lado Y otro lado Queda un poco flojo O algunos vienen bien hechos Como esta unidad Que tiene para defenderse No mete un daño exagerado Pero si mete un daño considerable Que pueden luchar Hasta cierto punto Con otras unidades Pero que hay otras unidades Que se lo comen muy rápido Entonces Creo que eso es lo Lo que no me agrada Tanto del meta Y pues esta unidad Si le pega Aún así me gusta Siento que puede ser aprovechable Si no tienes cuerpo Cuerpo Sácalo Porque te puede echar Una muy buena ayuda Este Si todavía estás empezando Y estás buscando algo De cuerpo Cuerpo Algunos novatos A veces me preguntan Oye Star Este no tengo para un lich Oye Star No tengo para esto No tengo para lo otro Pues consigue unidades de evento Hay unidades que están saliendo Medianamente interesantes Últimamente SNK Ha estado sacando De este tipo Que no son muy rotas Pero que son funcionales Entonces Creo que te podría hacer feliz Y pues es el artillero Madre mía Yo quisiera estar adentro De un artillero Ahí todo mamalón Y pues lo único que le faltó Es el arponazo Si hubiese dado Ese piquete Con el arponazo Creo que ya sería perfecto Pero sería mucho Para SNK Pero en fin Una unidad balanceada Que me gusta No es la cosa más rota Pero es funcional Y pues provecho Hasta cierto punto También recordemos Que le podemos meter Bueno PF Así que pues bueno No es como que lo necesitará tanto Porque los PF Hay mejores opciones Pero yo siento que Si lo hago varía Porque se me ve bonito Se me ve malo Y bueno devastadores Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Una unidad curiosa Sepan aprovecharlo muy bien También aprovechen Para lo que está hecho Que es meter stun Y pues bueno Si no tienen stun Claramente Así que hasta aquí lo dejo Dejen su like Si les gustó Suscríbete si son nuevos Y pues ya me voy Nos vemos hasta la próxima Bye bye ¡Egg! 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 ¡ ¡Nyamoo!